Bebe si te pienso, y suena ilógico, my love, my love Me tiene loquito, me tiene loquito Yo quiero otro poquito, yo quiero otro poquito No engañas a propósito, te olvidas de tu impósito Yo te hago los depósitos Bebe si te pienso, y suena ilógico, my love, my love Ni flores ni moncito, yo quiero ese totito Ya no lo pienses más, conmigo tienes de más No fue una casualidad, solo queríamos chingar No pienses en parar, si te llega a llamar Apaga tu celular, que nadie nos va a encontrar Bebe apaga la luz, que sin ataúd hay entierro, my girl Baby yo sé que tú, después que te di, tú quieres volver No bajes la actitud, nadie es como tú, vamos a amanecer Eres como un juzuto, se queda en mil cuatro, vente a prender Ya tú sabes qué Baby si te prendes, yo me prendes, nos prendemos un Philly, 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 Philly Lo usamos a tu manera, y como quieras la pasamos, chile, chile, chile Baby si te pienso, y suena ilógico, my love, my love Me tienes loquito, me tienes loquito Yo quiero otro poquito, yo quiero otro poquito Me engañaba a propósito, te olvidaba de tu depósito Yo te hago los depósitos Baby si te pienso, y suena ilógico, my love, my love Ni flores, ni ósito, yo quiero ese tótito Ni flores, ni ósito, no quiero na' tóxico Adicto a tu tótito, digno Lógico, culo grandote, exótico El encaje te encaja, erótico Ponte en modo diabla, hay alcoholito Tú diabólico, dame un gol y yo Termino mojadiza, y ni yo veo Quieres que pare, dime Solo ponte en cuatro y gime Tiene un plomo de los fitness Prendemos todos los fines Quieres que pare, dime Solo ponte en cuatro y gime Tiene un plomo de los fitness Prendemos todos los fines Yo pienso, y suena ilógico, my love, my love Me tienes loquito